¡Gallos! ¡Y cabras! ¡Uy, la cabra chica insoportable! ¿Pavos? ¡No sé, pavo! ¡Y gansos! ¡Ay, qué gansa! Ni mencionar los animales del fútbol chileno. El sapito Livingstone, el pato Yañez y el cóndor Rojas. ¡Ey! Pero no te estreses. Es cosa de acostumbrarse, gallo. ¿Vamos mejor por una piscola? Una piscola, hombre, el trago nacional. Y sobre piscolas, copetes y carretes, nuestro próximo capítulo.